Se ha solicitado 30.9 millones de dólares, un monto que según el magistrado presidente Julio Olivo, es acorde a las nuevas normativas electorales. Ya están ultimando detalles y esperamos que antes de que nos vayamos de vacación, ellos hayan pasado esto al Consejo de Ministros y al presupuesto. Sostiene que por ahora no se ha retrasado algún proceso a pesar de la no aprobación del presupuesto. Aspectos del cambio de domicilio que se han cubierto con un poco de creatividad. Olivo anunció que la próxima semana sostendrá una reunión con los secretarios generales de los partidos políticos para abordar distintos temas, entre ellos evitar que se esté realizando campaña electoral adelantada. Poder señalar cuáles son los controles que el TSE va a tener en cuanto a las internas, porque estamos advirtiendo que se están utilizando las internas para hacer campaña anticipada, campaña electoral anticipada y esa está prohibida por la Constitución de la República. El magistrado recalcó que el 31 de marzo vence el plazo para que los partidos políticos presenten su informe financiero, que refleje la transparencia de los fondos que reciben. Con imágenes de Verábalos, informó Azucena Sandoval.